Especializados en diseños exclusivos de sombreros, moda y complementos. Comienzan en 2019 con venta online, abriendo su tienda en 2021 en El Ingenio. Sus creadoras son Ana, Anabel y Elena. Mención especial a la creación de diseños para Mar de Coral. Recogen la mención Ana, Elena y Ana Eva. Señora Abuela, señora Abuela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Nos gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Marbella, San Pedro de Alcántara, por este reconocimiento y premio para la firma Mar de Coral, una firma que fue creada en plena pandemia. Y bueno, os invitamos a todos a que nos hagáis una visita por nuestra boutique y atelier. Estamos en El Ingenio, en la barrera del Ingenio, estamos encantadas allí. Y tenemos los sombreros más exclusivos, diseñados y decorados a mano en nuestro taller de aquí, de San Pedro de Alcántara. Así que os invitamos a todos a que os paséis por allí. Estaremos encantadas de atenderos. Muchas gracias. Gracias. Con otras mujeres empresarias, bueno, contadme aquí, saludando a Santiago, ¿qué tal? Hola, pues aquí hablando con Santiago. Felices, la verdad que estamos felices de haber recibido este premio. Pero espérate que le doy la vuelta. Y de estar donde estamos, en el barrio del Ingenio, que para nosotras es un verdadero honor. No solamente diseñáis sombrero, también ropa, ¿no? Ropa, pintamos, decoramos, bordamos. El barrio es muy bonito de San Pedro. Y el barrio es una maravilla. Más felices no podemos estar. Y estáis todos invitados a venir a vernos cuando queráis. Y luego con vosotras. Hacemos todo a juego, ¿no? Sí, todo, todo. ¿De primero, no? Sí. ¿Utilizáis todos los elementos, no? ¿Utilizáis varias...? Por supuesto. Hacemos todo a juego. A cestas de playa, ropa de chico también. Hacemos camisetas personalizadas. Todo es muy diferente, la verdad. Este verano, todo el mundo con sombrero de estas chicas, ¿eh? Para protegernos de los rayos. Hasta yo me lo voy a poner. Pues bien, Santiago, que veremos, ¿eh? Seguro. Ya, nos pasamos todos por la tienda, ¿vale? Gracias, enhorabuena. Chao.